Ya llegó Gaby, Gaby, cartas españolas. Hola, Gavita. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contentísima de estar aquí, como siempre, feliz. Perfecto, pues vámonos con la participación. Directito, nos escribe Luz Carrillo, 12 de diciembre del 74. ¿Sí es conveniente hacerme la operación o saldrá mal? Bueno, aquí las cartas dicen que Dios te protege. Por supuesto, sí te dará triunfo en la operación, pero aquí me marca tiempo, me marca más adelante, un día, un mes, una semana y tendrás bastante triunfo, te espera un dinero inesperado. Fabiola Álvarez, 7 de mayo del 82, ¿saldré pronto embarazada? Bueno, Fabiola, aquí las cartas dicen que pronto, pronto no. También me marca tiempo, está hablándome aquí como que sí tendrás familia definitivo, que no debes de apresurar el momento. Por supuesto, traes algunos detalles que tienes que afinar de tu cuerpo, que todavía estás mal y hay que afinarlo, ¿sí? Cecilia Guerrero, 22 de noviembre del 98. ¿Será tiempo de volver a hablar con M? Bueno, las cartas dicen que sí es tiempo, sin embargo, M a veces está en muchos líos, en muchos problemas, como que es una persona ocupadísima y siempre se mete como en problemas, pero sale adelante. Entonces, te sugiero poquito tiempo más adelante. Ahora también me está marcando tiempo en este caso. Katy, 18 de marzo del 89, ¿amor y dinero? Mira, Katy, aquí el amor te fluye. Si estás de manteles largos en el amor, tienes triunfo con una persona blanca, ¿sí? Que está pensando mucho en ti también. Dios quiere que tengas amor, que tengas lo suficiente, pero tienes que tener cuidado con tu salud. Aquí dice que tienes que tener cuidado con tu salud o si no alguien de tu familia que estará enfermo y lo verás. Aquí también te fluye el amor. El amor te fluye, estás de manteles largos. Susy, 28 de marzo del 84, ¿a D le hicieron algún trabajo? Bueno, aquí me marcan las cartas que D está con muy buena energía. No creo que tenga ningún trabajo. Por supuesto, sí es una persona que constantemente cambia de humor, pero saldrá delante de todos sus apuros que tiene. Le veo incluso la Rueda de la Fortuna, que es un arcano mayor, que dice que tendrá bastante triunfo en todo lo que pida. Yolanda, 12 de mayo, ¿Jorge se reunió con Fernanda? Bueno, aquí las cartas dicen que no, que no se reunió con Fernanda. Él es una persona que es alegre y te piensa, también tiene triunfo. Esta persona que le estoy leyendo es con mucha armonía, aparte le fluye también la abundancia. La veo como de buen comer. Veo también que tiene su carácter, hay que modular el carácter para que la gente te vea muy bien, lo tendrás todo. Jocelyn, 21 de marzo del 84, ¿cómo me irá en el amor y la salud? Mira, Jocelyn, eres una persona súper alegre. En el amor conocerás a algunas personas que tendrás que elegir. Sin embargo, tú siempre estás eligiendo mal, te has equivocado bastantes veces, tienes que tener la observación y sobre todo pensar que cojas a una persona que sea como tú, alegre. Seide Verde, en 15 de noviembre del 76, ¿habrá reconciliación con Jesús pronto? Bueno, las cartas dicen que sí, a esta persona le fluye el amor. Por supuesto, sí, si no es esa persona, vendrá otro rápidamente, porque aquí le fluye a esta persona el amor, no puede estar sin amor. Tiene triunfo en todos los sentidos, nació para tener familia y también tendrá una sorpresa de una persona, como que la sorprende. Mario García, 15 de octubre del 90. ¿David quiere formalizar conmigo o qué siente al respecto? Bueno, aquí las cartas dicen que David es una persona muy alegre y, por supuesto, ahorita no desea formalizar. Sin embargo, sí hay posibilidades de formalizar con esta persona. A esta persona le espera un negocio en puerta, pero también debe tener cuidado con las amistades, porque como que lo envidian mucho. Ángel Ruiz, 23 de abril del 94. ¿Qué me dice el tarot sobre el amor? Mira, Ángel, aquí te veo también de manteles largos en el amor. Veo a una persona, a una mujer que te piensa, que piensa que podría ser una gran pareja para ella. Sin embargo, ella te piensa y tú también le has pensado a ella. Traes también un problemita que arreglar en cuanto a dinero, que lo arreglarás. Susana Castro, 18 de abril del 84. Mi hija tiene un mal presentimiento con brujería. Bueno, aquí las cartas dicen que no estés pensando negativo. No tienen ninguna brujería. Sí, te han pasado algunas cosas, pero la familia te ayuda, te apoya, te quiere mucha gente. Sí, por supuesto, traes malas energías. Hay que hacer cosas para que se te quiten las malas energías. Te veo felicidad. Tres días, tres semanas, tres meses. Estarás muy enamorada y con bastante triunfo lograrás todo lo que deseas y todos tus problemas se te resolverán. Muy bien, Gaby, Gaby, en estos momentos tenemos una visita muy importante. Especial. Nuestro director. Especial. Ramiro Escoto. ¿Cómo estás? Una visita muy especial. Un aplauso. ¡Tierro! Hay muchos que ya no van a aplaudir después de esto, pero a ver. ¿Qué pasó? A ver, Gaby, en la oficina tenemos un conflicto gran. Es un conflicto que incluso, este, pues, trae, ¿no? Sí, sí, sí. Tenerías ahí, ¿no? Ajá. Todos conocen aquí en Arriba Corazones al Todas Mías, es decir, Uriel. Entonces, Uriel, pues, realmente cuando termina aquí el programa, hace un desastre en la oficina sin querer queriendo. Yo le quisiera preguntar a las cartas, ¿con quién se va a quedar Uriel? ¿Con Ángeles? ¿Con Liz? ¿O con Ale? No. ¿Qué tal? Ahí, esa carta. Ya se quedó callada en la Biblia. Esa carta, sí. Bueno, aquí trae la carta de la muerte, quiere decir que tiene cambios en su vida radicales, ¿sí? Por supuesto, no creo que se quede con nadie. Pero, ¿por qué? Porque quiere hacer como que tiene planes para otras cosas, ¿sí? Aquí le veo como que quiere divertirse, ¿sí? Quiere divertirse, quiere salir adelante, quiere tener cambios en su vida, quiere prepararse, aquí me habla de preparación, quiere dejar algo o quiere hacer algo que ha soñado, ¿sí? Que ha soñado. O sea, le está dando duro, duro. Es una persona que tiene muy buena comunicación, tiene amistades. Y sí, por supuesto, este, ha tenido algunos, algunos, vamos a decir, decepciones, pero sale adelante. No, no lo veo con... Con ninguna de las tres. No lo veo con... Ahorita con nadie, lo veo como... Eh... Quiere... No quiere comprometerse. No quiere compromiso. Yo siento. Quiere estar en su carrera, quiere estar en... En lo que va a ser y sobre todo, la última carta que le voy a dar, Eh... Es muy creyente de Dios y Dios le dará todo lo que él requiere, solo más adelante. De América, capital. Sí. Ahí está, este, ya se cumplió, eh, habrá, habrá tacos el día de mañana porque, porque no creían que yo iba a venir a hacer esa pregunta que carcomía el corazón de las tres. Ay, no, que vean cómo es. Así que, pues, ya, pónganse a trabajar, niñas, ya, y dejen a Uriel en paz. Ay, sí. Este, sí, ya, ya. Que dejen de estar pestañeando y estar observando acá a Uriel todo el día. O sea, de verdad, digo, en todas mías, pues, ya, ya. Dicen que, que, que Uriel nos deje en paz, dicen las muchachas, ahí está, mira. A ver, ¿los recintos duraremos mucho en, en el mercado? Bueno, le voy a leer sus cartas a usted. ¿Le parece bien? Sí, a usted. Pero que salgan bonitas. Que salgan bonitas. Bueno, le voy a leer. Si no, pues, usted no va a durar mucho aquí. No, 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 no. Pero lo que quiere Ramiro es cómo nos va a ir aquí, o sea, estamos en el recinto, o sea, ¿Qué va a pasar? Pero tiene que ver seguramente contigo. Le voy a leer. Contigo, no, pues, esto contigo. Si yo me quedo aquí seguramente. Pues, o lógico. Le voy a leer tres cartas del pasado y tres cartas del futuro. ¿Le parece bien? A ver, las primeras cartas del pasado. en el pasado tuve una traición tuvo una difamación que salió adelante, futuro en futuro tendrá lo que necesita no lo quieren dejar avanzar la última carta, si sale adelante, mucha gente, hay triunfo aplausos 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 la última sí, que sí, ¿verdad? sí positiva la primera muy bien, la segunda yo leí un poquito de su pasado porque se lo tenía que leer a usted y yo no lo conozco realmente su vida su profundidad de su vida, no pero en la segunda era, no me dejan avanzar pero ya en la tercera es, saldremos adelante aunque no te dejen avanzar de todos modos, vamos a seguir adelante saludos a todos a todos los que nos hacen estar aquí aplausos y este, pues viva México viva México México, qué barbaridad Dios mío este, como que te quedaste dudoso ¿quieres que te diga otra cosa más? ¿tienes algo más que decir? sí, cada vez al cabo, este, te acuerdas aquí está nuestro director nos deja, este, extendernos no se preocupe y me acuerdo que había en Canal 4 un director ajá que en el último programa decía otra hora más al cabo es director y dije yo algún día sería un director y mira no hay problema de irnos claro que sí vamos bueno, las cartas dicen que fluye el trabajo mucha gente hay mucha armonía hay bastante trabajo sí, hay envidias pero hay quiere decir que los cuatro elementos se confabulan el universo quiere que tenga triunfo ¿sí? saldrá adelante hay una mujer atrás de todo esto y también este que está friegue y friegue y friegue esta mujer este, apoya por supuesto hay dinero hay dinero hay dinero ¿ya ves? sígale leyendo con ese tema de dinero a ver está como que ya ves que oiga le pone 200 pesos de gasolina y empieza a subir y le pones a petar porque siga subiendo ¿no? muchas gracias de nada, de nada bravo